Y a bailar, a bailar, a bailar nuevamente Vamos a irnos a buscar Y para los que viven conmigo esta canción Vamos a reírse ahí Amor 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 Por favor, te lo pido Que te quieres amor O si es mala conmigo Amor Si te alejas, te voy a morir Amor si te alejas, te voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Te quedaré en mi tumba, pero no por ti Amor si te alejas, te voy a morir Amor si te alejas, te voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Te quedaré en mi tumba, pero no por ti Vamos ahí a Don Santos, a Carilla Ramos Y para Sandra, a Mequilla, a Velázquez Recordando, recordando el 6 de Nueva York A la gente linda de 312 Amor Amor Que te alejas, amor Que te alejas, amor Que te alejas, amor Me voy a morir, ahora si te alejas, me voy a morir, cuando tú regreses, yo estaré aquí, estaré a mi tumba, pero no por ti. Ahí es famoso Calavera, salud, ahí es la familia Castro, por acá nos acompaña, ahí es para Irene Pablo, una vueltecita, una vueltecita. Ahí es para Freddy y para Roquín. Roquín, perdona. Así que qué bonito, qué bonito, los que están bailando, que están derrotando, siguen gustando, eh. ¡Ah, cariño, cariño! ¡Triñita ronosa! ¡Ah, cariño, cariño, cariño! Y que quita hermosa, y está va creciendo, como los tapabocas secos y de la pro. ¡Ah, cariño, cariño, cariño! Tú, mi chiquitita, que ando vacilando, que ando labrando con grande perdón Mañana pasado yo voy a tu casa y tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, que no me arme, porque soy muy contenta porque estoy aquí Mi chiquitita hermosa, con tanto bovino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, que ando vacilando, que ando enamorando a tu corazón Mi chiquitita hermosa, linda va creciendo, como los capobos que se encuentren la flor Tú, mi chiquitita, que ando vacilando, que ando enamorando con grande perdón Mañana pasado yo voy a tu casa y tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, que ando vacilando, que ando vacilando, que ando vacilando, que ando enamorando con grande perdón Rico, 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 rico Y échelé, échelé Y esto sigue, esto sigue Quedamos ahí a Don Cruz Ramos Ahí para la camarilla Gutiérrez Ahí para su familia, ahí en Estados Unidos Los siguen, los siguen, los siguen, los siguen Quedamos ahí para todos ustedes, los que están bailando, los que están disfrutando Así gozando, así bailando Sí, sí, sí Que síguele, que síguele, que síguele Todos los invitados a bailar, a bailar, a bailar Vamos, ya entra a musicar Vamos, ya entra a musicar Vamos, ya entra a musicar Para todos lados Tengo cuidado Voy observando No nos despejos Corre bien a faltar No me doy por el eco Voy despequeando Para no chocar Ahí en cada café En un león Venga antes de todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a despequear Ya estamos todos despequeando, despequeando Como dice, como dice, Marito Un, dos, tres Ahora, toditos, toditos y para atrás Es que derecha, arriba, frente, arriba, frente, es que derecha Es que derecha Para todos lados Siempre mánico Creo con cuidado Voy a un tremendo A dos espejos Podríamos faltar Con tu colecón Voy despejando Para no chocar Bailándome Voy a un leva Venga ante todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a estrequear Ando nuevamente despejando 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 Como dice Un, dos, tres De derecha, de derecha Arriba frente arriba Arriba frente arriba Es que derecha Y ahora dos y dos Para tras Es que derecha Arriba frente arriba Es que derecha Arriba frente arriba Es que derecha ¡Gracias! 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 No me importa lo que me se diga mi voz desolida que yo doy la tía ya sos una vida hasta el momento el que el tiempo se acaba que cuatro no vidas yo me abierto fumando cadernos digo vacilando de patología ¡Gracias! ¡Gracias! Y si ven y paga huapala a cerca tomando bailando en la discoteca y paga huapala a cerca tomando bailando en la discoteca ¡Vamos tenemos que ir embora! Agua, señoras, y yo creo en la pista de baile. Eso, 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 esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue. Ahí para todos ustedes que están corteando, para que gocen esta música siempre más llena de música. Ahí para todos ustedes que están corteando, para que gocen esta música. Que me va a cañar, no me voy a negar, porque me tengo la guiradita De mi mano perdida, que me ponga la masa, que me va a dar el señor Ay, ay, me llamo el ladrido, el gato de cervellito Yo pregunto la comida, pero no tengo a gritar Ay, ay, me llamo el ladrido, el gato de cervellito Ay, ay, me llamo el ladrido, que me traigo aspirita Ay, ay, me llamo el ladrido, en mi ropa tocanita Ay, ay, me llamo el ladrido, me quitaron la cervecita No le quiero moñar, no le quiero mobar, no te veo la grita Poquita por aquí, poquita por ahí, que me va a cañar, que me va a cañar, no me voy a negar, porque me lo evita De mi mano perdida, que me ponga la masa, que me va a dar el señor Ay, me llamo el ladrido, el gato de cervellito Yo pregunto la comida, pero no tengo a grita Ay, ay, me llamo el ladrido, el gato de cervellito Ay, ay, me llamo el ladrido, que me traigo aspirita Ay, ay, me llamo el ladrido, el gato de cervellito Ay, ay, me llamo el ladrido, el gato de cervellito Ay, ay, me llamo el ladrido, el gato de cervellito Ay, ay, me vengo a la rima, que me entregue la aspirina Ay, ay, me vengo a la rima, entorre la tocadita Ay, ay, me vengo a la rima, vejate la cervecita ¡Hola niños! ¡Hola meses! ¡Todo está bailando y a chupar cerveza! ¡Hola niños! 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 ¡Hola! ¡Hola niños! 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 ¡Hola! ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¡Hola! 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 ¡ bukan! ¡Hola! Música 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 ¡Aquí es la familia, la chacarías, el tráfos! ¡Familia, la chacarías, el tráfos! ¡Oye, ¡le! ¡Familia, la chacarías! ¡Familia, la chacarías, el tráfos! 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 ¡Familia, la chacarías! 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 ¡Ahí saludo para Mari Bats! ¡Allá en la Nueva Americana! ¡Para la amiga Mari Bats! ¡Y enredita ya! ¡Y en la Nueva Americana! ¡Aquí los sonidos! ¡Ahí para Juanito Pérez! ¡El amigo Juanito Pérez allá en Alabama de Estados Unidos! ¡La gente de Chico! ¡Allá de tenemos para la familia Ziquín! ¡El próximo 20 de agosto! ¡Allá la gente de Chico! ¡Sí señor! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por la Ciudad de Cocumbia entonces por esta oportunidad! ¡De los que quieren bailar y desgritar! ¡Ahora están! Y yo te sigo, te sigo, hey A ver, pero vale Ándale, Terecita Vamos a dar este abrazo Caminando por la calle me encontré Abrí la morenita, oígate todo yo su nombre pregunté Y me digo, Terecita Caminando por la calle me encontré Abrí la morenita, oígate todo yo su nombre pregunté Y me digo, Terecita Terecita, mi nombre vamos a bailar Terecita, mi nombre vamos a gozar Terecita, mi nombre voy a conquistar Terecita, mi nombre voy a dejar Hoy me da a Primo Ismael Ortiz y Fierres Uuhuuu Primo Ismael Ortiz, Gerónimo Amigo, Cruz Javier Música 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 Música